Seguime diciendo que no Oye, y seas artista, más tienes mi corazón Yo soy el que te pone el corazón a mil No sé por qué lo tienes, sino junto yo Ya te cogí la pilla y yo te vi reír Porque lo digas tanto, dilo por favor Ay, si sabes que te va a gustar Ay, si sabes que te va a gustar Ay, seguro vas a ser pa' mí Ay, ven que te quiero mellilla Me gusta mi viaje, tú quieres Lo niegas, te haces la loca Eso es puro, dame, yo sé que tú quieres Besar mi boca Te tiro un besito y paseo con mis ojos En esas caderas Y con tu sonrisa me dices Que si no sé por qué niegas Ay, si sabes que te va a gustar Ay, si sabes que te va a encantar Ay, seguro vas a ser pa' mí Ay, ven que te quiero mellilla Y arriba las mujeres Arriba, arriba, arriba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Baja de sabrosura Baja de sabrosura Oscar, maravilla, arriba, 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 arriba Puro viaje, puro voltaje ¡Oye, mujeres Cincelejadas! ¡Este pase va para ustedes! ¡Este pase va para ustedes y para que lo disfruten esta noche! Y para que disfruten esta noche el acordeón de Daniela Maestre ¡Repítanme ese sabor, Dani! ¡A Cincelejo, Canicien! ¡Oye, Colombito y Chechito Arrieta! ¡Con cariño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!